antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte pokemon go for sale es una página de pokemon go donde podrás encontrar muchísimas cuentas algunas desde 15 dólares nivel 31 otras con muchísimos legendarios y chinese venden pokemon individuales ideales para el pvp tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta y ese sorteo de cuentas nivel 40 solo debes darle clic donde dice giveaway para participar así que te dejo la página en la descripción de este vídeo chécala te aseguro que no te arrepentirá hey qué tal mis otros creo que estén muy bien el día de hoy porque estamos con un nuevo vídeo para el canal bien creo que estamos con un vídeo dicho de pvp y es que ustedes saben que han llegado nuevos pokemon a pokemon go bueno si más que todo pokemon go y es que rápidas de galar es uno de esos pokemon que ha llegado a pokemon go que hoy venimos a probarlo para que tú puedas ver su funcionamiento y la verdad a mí me ha gustado bastante pero bastante en esta liga 1500 la verdad yo creo que puede ser un pokemon del meta perfectamente ya que tiene unas buenas estadísticas y aparte aprende unos ataques muy buenos que para mí en mi consideración podrían sorprender a muchísimos pero muchísimos rivales que bien vamos a ver cómo funciona y luego vamos a ver las batallitas bien cracks rápidas de galar es un pokemon de tipo psíquicoada así que tienes que tener mucho cuidado cuando veas pokemon de tipo veneno fantasma o acero ya que esos tipos le van a hacer muchísimo pero muchísimo daño así que si ves uno de esos tipos rápidamente trata de cambiarlo porque si no te pueden jugar bastante ahora bien rápidas de galar puede aprender los ataques de movimiento rápido patada baja y psico corte yo en mi caso lo llevo con psico corte pero patada abajo no es un mal movimiento solamente que me gusta más psico corte así que de ahí tú puedes elegir cuál llevar y como movimiento cargado puede aprender en mega cuerno cara antonia psíquico y golpe cuerpo yo te recomendaría sí o sí llevarlo con golpe cuerpo tú verás si le quieres enseñar otro ataque pero golpe cuerpo es uno de los que más rápido carga y puede bajar muy rápido escudos además de que el golpe cuerpo de por sí siempre quita mucha vida así que te lo recomiendo llevar para que pues aparte de bajar escudos también quita bastante vida y pues usted puede ayudar puede llevarlo con un ataque cargado en como psíquico o cara antonia esos dos pueden ser bastante pero bastante buenos que los lleves aparte porque puedes baitear con un golpe cuerpo y luego tirar un cara antonia que va a quitar mucho un psíquico en su defecto cualquiera de los dos puede ser yo me decantaría más por cara antonia pero eso ya va a depender de cada uno de ustedes no así que ustedes pueden decidir cuál quieren llevar yo recomendaría golpe cuerpo sí o sí y que tú eligieras entre cara antonia o entre psíquico mega cuerno se demora mucho en cargar y no sería como muy usado así que yo te recomendaría uno de esos dos así que ya sin más que decir mis cracks vamos a comentar las batallitas bien mis cracks es el equipo que llevo el día de hoy como siempre llevo a sharing porque sharing es el baja escudos por excelencia ustedes saben que ese meteorobola de sharing carga muy rápido por lo que me va a ayudar a bajar muchísimos pero muchísimos escudos así que siempre lo llevo primero bueno trato de llevarlo de primero porque cuando ya sabe mi equipo trato de cambiarlo pero en este caso creo que no sabe mi equipo así que lo voy a llevar para pues tenerlo ya primero que baje los escudos el segundo que llevo pues es obviamente el pokemon que estamos probando que es rapidash de galar y el tercero que llevo es un tanquecito que ustedes saben que es uno de los más utilizados en el meta que es altaria siempre trato de llevar a abomas no por los azumbres pero esta vez decidí llevar a altaria a ver qué tal me iba bien cracks la primera batalla es contra bunny vamos a iniciar la batalla y yo saco a sharing como ya les dije él saca a un brion que un brion también es un tanque pero me pareció bien debido a que ustedes saben que pues le hubiera podido hacer bastante daño a mi rapidash porque es tipo siniestro aunque el tipo A neutraliza pero le hubiera podido hacer algo de daño empiezo yo a cargar mi primer meteoro bola que ya la cargue porque como les dije es el baja escudos por excelencia la carga y él no gasta su escudo porque como un brion es tan resistente obviamente no va a gastarse su primer escudo allí le tiro rápidamente trato de baitearlo entonces cargo otro dos meteoro bolas para poder tirarle un ataque y que él piense que rayo solar y así pues él me gasta su primer escudo y ahí viene que mi crack cuando cargóme excelente efectivamente si gasta su primer escudo así que yo digo bien lo que vamos a hacer ahora es ya no lo vamos a baitear sino que vamos a irnos directo por ese rayo solar y cuando faltaba uno un ataque cargado o dos si no estoy mal él me tira su primer ataque yo digo voy a cubrir porque tengo que deshacerme de ese umbrio así que él me tiene un pulso umbrio y cuando voy a cargar él ya tiene otro pulso umbrio cargado y yo digo lastimosamente tengo que gastar mis dos escudos aquí porque si no pues entonces puedo tener problemas más adelante tiro otro pulso umbrio y ya puedo cargar yo mi rayo solar que él va a pensar de nuevo que es un meteoro bola así que empieza a cargar mi rayo solar y estoy diciendo por dentro que por favor piense que es un meteoro bola y no gase su otro escudo y efectivamente mi crack no pensó que era un meteoro bola y se lo tragó completito ese charren con ese rayo solar él me saca toxicro y yo aquí le tiro un meteoro bola dije vamos a ver si gasta su segundo escudo aquí se trae un poco el pokemon go yo aquí empecé a cargar el meteoro bola si no si no lo escuda se puede joder ese toxicro porque toxicro no tiene mucha defensa le tiene un meteoro bola y él gaza su segundo escudo yo aquí digo bien 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 ahora voy a sacar a mi rapidage pero no contaba con una cosita y es que ese toxicro tenía ataques básicos de tipo veneno por lo que me empezó a quitar una barbaridad también obviamente los dos se quitaron una barbaridad porque yo con psico corte le afectaba muchísimo a él ya que es débil por 4 al tipo psíquico que me afectaba mucho el puño dinámico que me acaba de tirar yo estaba rezando porque yo estaba pensando que puede ser este ataque será que es un ataque de bomba lodo pero efectivamente era tipo era puño dinámico y no me hizo nada le dio un golpe cuerpo que le quitó bastante pero bastante y ya con un saludo básico más se daña luego ya llega el último pokemon que es un malote que malote también es bastante tanque sin embargo rápida es cargada muy rápido y ya cargamos nuestro primer golpe cuerpo empezamos a cargarlo normal ya no tenía escudos y nosotros nos quedaba una altura completa así que esta batalla ya estaba ganada sin embargo quería ver cuánto resistía este rápida no cargamos nuestro segundo golpe cuerpo rápidamente porque carga supremamente rápido ese golpe cuerpo seguimos teniendo nuestro golpe cuerpo tranquilamente vamos a ver qué tanto aguanta yo ya no pensaba que fuera a ganar la verdad con rápidas pero miren lo que le quedaba y aún así sigo rápidamente le queda poca vida poca vida y cuando me quedaba un ps cracks un ps alcanzamos a tirar otro golpe cuerpo por lo que ese malote no pudo vencer a rápidas y se fue a dormir a su casa creo que lo que estaba haciendo este crack era guardar su ataque cargado para poder tirárselo a mi altar yo no sé si se guardó uno o varios ataques cargados pero el punto es que no pudo hacer nada contra este rápidas que carga sus ataques muy muy rápido así que se va a tomar mucho en cuenta eso mis cracks pero antes de continuar con el video mi crack quiero darte los 10 segundos del día de hoy y los 10 segundos del día de hoy son para oso que nos dice hola a un nuevo canal y me encantaría nutrirlo de una comunidad tan linda como la tuya aquí dejó mi video espero les guste hijo de puta me tumbaron perdón perdón no me empujen no me empujen no me empujen casi me caigo casi me caigo me agarré con con el alma así que mi crack si te gustó el video vean una oportunidad te dejo en la descripción para que vayas lo cheques y si te gusta el canal te suscribas para que lo apoyes mucho pero mucho y ya sabes que si quieres tus 10 segundos el link va a estar en la descripción para que promociones lo que tu quieras bien cracks la segunda batalla es contra Mario un suscriptor también muy fiel igual que Bonnie el anterior ustedes saben que toda esta batalla la hago por discord la batalla inicia yo saco a nuevo a Sherrin y el me saca a Altaria que yo digo mal mal muy mal porque no tengo nada que hacer contra ese Altaria empiezo yo rápidamente a tirarle básicos con 3 de Sherrin para ver que puedo hacer cargo rápidamente un Meteorobola empiezo a cargarlo y yo digo lo único que puede pasar es que podamos cargar o sea que podamos utilizarlo y que baitee para que haga un escudo desafortunadamente no gasto nada y no le quité absolutamente nada cambio yo automáticamente a mi Rapidash de Galar y como pueden ver rápidamente cargo un golpe cuerpo supremamente veloz cargando este golpe cuerpo así que empiezo a cargarlo para ver si gasta un escudo genial excelente y en lo caso uso escudo y le quito un daño considerable para hacer una Altaria porque ustedes saben que Altaria es un completo tanque aquí yo voy por el otro golpe cuerpo pero ya tiene un ataquecito cargado yo escudo porque quiero conservar a mi Rapidash porque de pronto me puede ayudar más adelante con otro Pokémon me tiro un ataque aéreo que obviamente está escudado tiro otro golpe cuerpo rápidamente lo cargo aquí sobre cargo de más para tener un poco más de ataque ya tiro mi golpe cuerpo solamente faltaba otro básico y espero a ver si el escudo yo tengo un escudo él tiene dos escudos quizás él lo gaste eso es lo que estaba pensando yo un excelente y él no escuda se deja morir a ese Altaria lo cual puede ser muy perjudicial para él o sea cabina sobre yo le tengo cargado otro golpe cuerpo tenía que tener cuidado porque él puede tener un ataque de bomba lodo lo que me puede joder muchísimo por mi tipo a cargo un excelente y él gasta su primer escudo le quedamos ambos con un solo escudo ya gasto mi otro golpe cuerpo ya tengo mi otro golpe cuerpo cargado rápidamente empezó a cargarlo para ver si se lo deja pegar o no se lo deja pegar y cuando cargo el excelente lo tiro y él se lo dejó pegar le quité bastante ya tiene menos de la mitad de la vida que yo digo lo siento pero no puedo escudar rápidas lo hiciste demasiado bien muchas gracias y era un planta feroz no un bomba lodo pero igual me debilita aquí rápidamente saco yo a Altaria y aquí yo digo que va a hacer me cambia a Charizard y aquí yo digo Charizard puede ser un problema bastante pero bastante grande si recarga ese escudo y me alcanza a tirar dos garras dragón estoy completamente jodidísimo así que yo empiezo a cargar rápidamente cargó un ataque aéreo y cuando pensé que iba a escudar no escudó y se dejó pegar a ese Charizard y ese Charizard pues ya prácticamente estaba muerto me alcanza a tirar un garras dragón yo digo no voy a escudar porque necesito ese escudo para Charizard porque un bomba lodo me puede joder muchísimo a Charizard entonces me tiene un garras dragón no me mata pero me quita bastante y solamente quedaba Binazor que ya simplemente Binazor iba a salir y ya con solamente a punta de básicos ya era GG así que él me va a tirar un ataque yo gasto el escudo porque yo digo ya simplemente a punta de básicos me puedo tumbar a ese Binazor planta feroz no me hace nada y ya simplemente con puros básicos ese Binazor se fue a dormir de nuevo y rápidas hizo muy buen trabajo contra ese Altaria porque si no fuera a ponerse Rapidash la verdad ese Altaria me hubiera podido joder completamente toda la partida así que hay que tener muy en cuenta eso mis cracks que funciona muy pero muy bien Rapidash bajando escudos y también este golpe de cuerpo baja bastante pero bastante vida así que mis cracks que tal les ha parecido Rapidash en la Liga 1500 la verdad es que para mi me funcionó bastante bien yo lo recomendaría llevar en su equipo si es que aún les falta un hueco o si es que la verdad me refieren sustituirlo por otro yo lo llevaría o lo tendría en un equipo alterno para poder llevarlo porque me gustó mucho pero mucho mi crack ya sabes que no olvides dejar tu like si quieres que entregan más videitos de PvP para yo saber que esos te gustan muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima chao